Música 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 Era cinco en la cabra y seis en la cabra Alcanso a llevarse cuarto antes de que se muriera Música La muerte me está llevando, quisiera hacerte estaliento Porque el odio a lo rico no llega ni al 100% Mataron a los Mendoza, la hacienda queda dos tolas Proviene de donde quedaron, nadie estupo con la bola